La tarea de hoy es hablarles sobre la hormonoterapia de suplencia en la mujer con insuficiencia ovárica, bien sea por menopausia o por insuficiencia ovárica prematura, y la importancia de esta en prevenir problemas crónicos y tratar problemas crónicos como es el que nos ocupa el día de hoy en este simposio de la osteoporosis. No tengo ningún conflicto de interés para esta conferencia. Y los objetivos de aprendizaje que tenemos durante los siguientes 20 minutos es básicamente comentarles sobre o contextualizarles sobre la problemática de la menopausia, cuáles son las indicaciones aprobadas para el uso de hormonoterapia de suplencia, cuáles son los síntomas de hipoestrogenismo y los riesgos de este, los tipos de hormonoterapia y los riesgos y beneficios de su utilización. Uno oye todos los días en su práctica esta queja. Doctor, no me viene la menstruación, tengo calores, sudo mucho, no duermo, estoy irritable, se me olvida todo, me deprimo, mi piel está delgada y seca, tengo arrugas, sudo de peso, mi libido es nula, la resequedad vaginal es insoportable. Pero eso sí, no me vaya a dar hormonas porque eso engorda y produce cáncer. La época de la menopausia en la cual entran millones de mujeres en el mundo continuamente es una época donde empiezan a hacerse evidente ciertas enfermedades crónicas durante los primeros 10 años después del comienzo de la menopausia, que son causa mayor de morbilidad, de mortalidad y de deterioro en la calidad de vida y que constituyen ciertamente una amenaza financiera para los sistemas de salud y los pagadores. Ustedes en esta gráfica que tomé de una reciente conferencia del doctor Rogerio Lobo, quien es el jefe del Departamento de Ginecología de Obstetricia en la Universidad de Columbia, Nueva York, y ustedes ven que la oficina de censo de los Estados Unidos ha mostrado cómo desde el inicio de este milenio en adelante y proyecta hacia el 2030 y el 2040 cómo la población que está por encima de los 65 años está creciendo en los Estados Unidos en particular y no es la excepción la población que está entre los 60, los 64, los 55 y los 59 años. En la posmenopausia, como comentábamos anteriormente, hay un incremento del riesgo de las enfermedades crónicas, particularmente enfermedades que se constituyen una causa muy importante de morbilidad en la mujer, la principal de ellas, los trastornos cardiovasculares. La osteoporosis, la mayor frecuencia de algunos tipos de cáncer, el deterioro cognitivo y las enfermedades metabólicas. Y por esto es que es pertinente hablar de cómo podemos modificar el curso de estas enfermedades y prevenir alguna de ellas por medio de la utilización juiciosa de hormonoterapia de suplencia. Aquí, pues, existe una gran oportunidad para identificar riesgos desde el comienzo de la menopausia y, a su vez, poder iniciar estrategias de prevención efectivas para evitar la aparición y progresión de estas enfermedades crónicas y sus futuras consecuencias. Dentro de estas enfermedades crónicas, pues, el sobrepeso y la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes constituyen un punto muy importante de ataque para prevenir estas enfermedades. A su vez, la enfermedad cardio y cerebrovascular, la osteoporosis, que es la temática que nos ocupa en esta mañana, las enfermedades obstarticulares, los trastornos cognitivos, la demencia y la depresión y la detección temprana del cáncer. Pero a pesar de esto, de que es una época en que se debe aprovechar y que los médicos cuidadores de estas pacientes, tanto médicos generales, familiares, internistas generales, ginecobstetras generales y subespecialistas, tres de cada cuatro mujeres que piden ayuda por estos síntomas no reciben esta ayuda. Y esto es realmente preocupante. En cuanto a terapia hormonal de suplencia, tenemos un espectro dentro de la farmacopea bastante importante a pesar del desabastecimiento que tenemos hoy en día en el país de algunos de estos compuestos. Pero en el mundo entero poseemos estrógenos que pueden ser los estrógenos equinos conjugados, el estradiol, el estriol, el estetrol y el estropiopato. Los progestágenos poseemos las familias de progestágenos, tanto los C19 con un efecto anabólico y androgénico más importante, los CD21 donde están las progesteronas más naturales y dentro de la cual se incluye la progesterona micronizada. Los reguladores selectivos de los receptores de estrógenos. Estrógenos o moduladores selectivos, dentro de los cuales están el raloxifeno, el base de oxifeno y el espermifeno, que se pueden combinar con estrógenos como estrategia de antagonizar el efecto de estrógenos sobre algunos órganos blanco, particularmente endometrio y seno, y a su vez proteger el hueso. Una molécula que a mí personalmente me gusta mucho porque tiene un efecto agonista estrogénico, progestacional y algo androgénico, es la tibolona. Y las isoflavonas que se han promulgado por algunos grupos como un medio de proveer efectos estrogénicos, aunque es muy débil y con evidencia muy poco clara. Este es un listado que ustedes pueden observar de los diferentes compuestos disponibles en los Estados Unidos, lo que han sido aprobados por la Federación de Drogas o la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, tanto de estrógenos solos como de estrógenos y progesterona. Recientemente, en una revista tan autorizada como el Lancet, se publicó un artículo que ha sido motivo de gran controversia acerca del tipo de hormonoterapia y el momento de iniciación de la hormonoterapia y el riesgo de cáncer en estas pacientes y se hizo un metanálisis de toda la evidencia epidemiológica mundial. En este metanálisis se incluyeron estudios de mujeres con peso promedio en países desarrollados durante cinco años, los primeros cinco años de utilización de la hormonoterapia en menopausia, después de los 50 años de edad. Y se dieron cuenta que podría haber un incremento de la frecuencia de la incidencia de cáncer de seno entre los 50 y los 69 años en las pacientes que utilizaban estrógenos y progesterona, se presentó en una de cada 70 mujeres, en estrógenos más uso de progesterona intermitente, se presentó en una de cada 70, escúsenme, en estrógenos y progesterona en forma continua, simultánea, fue en una de cada 50, en estrógenos y progesterona intermitente, el uso de la segunda, en una de cada 70, y en la utilización de preparados estrogénicos solos, en una de cada 200. Sin embargo, este artículo ha sido motivo de análisis y reanálisis, pero les resumo aquí, básicamente, ustedes ven en este forest plot cómo se compara la utilización de estrógenos únicamente y de estrógenos y progesterona en el riesgo de cáncer de seno, específicamente y de acuerdo al tiempo de utilización. Y ven que la combinación de estrógenos y progesterona, de acuerdo a la duración, si es menor de un año, de uno a cuatro años, de cinco a nueve años, y de diez a catorce años, y por encima de los quince años, cómo la frecuencia con utilización de progesterona es mayor, de acuerdo a esta revisión. Aquí, cuando ya se hace una disección más cuidadosa acerca del fenotipo tumoral de estas pacientes y si tienen receptores estrogénicos positivos o negativos, y de acuerdo a la histología de este tipo de tumores, ustedes ven que el incremento con la utilización de estrógenos solos no es el mismo que con la utilización de estrógenos y progesterona, donde el riesgo, evidentemente, de acuerdo a esta revisión, es mayor. La revisión por paris ha hecho que se haya depurado muchísimo la literatura y la fuerza de la evidencia sobre la cual nosotros tomamos nuestras decisiones y se aceptan las publicaciones en las revistas arbitradas internacionales. Sin embargo, conocemos diferentes tipos de intereses a uno y otro lado del camino que hace que muchas veces las mejores evidencias no siempre sean aceptadas para publicación. Respecto al artículo que les acabo de mencionar, hace dos años ya, la Asociación Colombiana de Menopausia, que es miembra de la International Menopause Society, publicó un comunicado en el cual comentan sobre el tipo y momento de la terapia hormonal de suplencia y riesgo de cáncer de mama, este metanálisis que les acabo de comentar e hizo una serie de observaciones a los cuales eran los problemas que podría tener este tipo de publicación y a las conclusiones a las cuales llegaron. La una es que la información no es nueva. La segunda es que se analizaron grupos de pacientes con terapias de suplencia hormonal en menopausia diferentes a las que se utilizan actualmente y particularmente critican en que no se tuvieron en cuenta los efectos de clase y la dosis en esta terapia, particularmente en cuanto a progestágenos, utilizando acetato de medroxiprogesterona y acetato de norexisterona, que son dos progestágenos que ya raramente utilizamos en suplencia hormonal en menopausia. Los datos son insuficientes sobre progestágenos más selectivos como la progesterona micronizada o la dihidrogesterona, que son progesteronas que actualmente utilizamos con mucha mayor frecuencia. Y se refieren a este estudio como un cóctel epidemiológico donde se incluyeron estudios de corte, prospectivo, estudios de casos y controles y estudios observacionales y no comentan sobre los efectos del peso corporal o de índice de masa corporal. Sabemos que las mujeres entran en menopausia a diferentes edades con diferentes perfiles de riesgo y los niveles de riesgo que deben ser evaluados son la presencia o el riesgo para enfermedades crónicas relacionadas con sobrepeso, enfermedad cardiovascular y densidad mineral ósea. De tal manera que hoy disponemos de nuevas terapias a las incluidas en el estudio del Lancet y esas nuevas terapias están encaminadas a individualizarlas de acuerdo a las necesidades de cada paciente. El motivo de nuestra reunión de hoy es ciertamente el riesgo de disminución mineral ósea o la osteoporosis en pacientes en edad postreproductiva o en la primenopausia y acerca de esto les recomiendo dos publicaciones recientes en el Fertility and Sterility, una de hace dos años, donde explica muy bien los efectos que tienen la hormonoterapia de suplencia como medida antiresortiva regulando la actividad osteoclástica y promoviendo la actividad osteoblástica en las pacientes en menopausia. Hay algunos factores que todos ustedes los conocen y se han revisado y se van a revisar en las charlas subsecuentes durante este simposio que afectan la densidad mineral ósea y pues ustedes dentro de todas las enfermedades hay una que es un destino inefable al cual va a llegar toda mujer es al estado de la insuficiencia abarica relacionada con los años postreproductivos o la llamada menopausia. Hoy en día y ustedes lo han oído a lo largo de este simposio existen terapias diferentes a la terapia de suplencia hormonal con gran efectividad no solamente en la prevención de progresión de osteoporosis sino en la acumulación de masa ósea que han hecho que se le quite una mirada prioritaria a la hormonoterapia de suplencia en las pacientes con menopausia. Sin embargo recordemos que si bien la osteoporosis es una causa de mortalidad muy importante es un enemigo silencioso de la mujer menopáusica ninguna de las otras terapias provee la protección y el bienestar y el mejoramiento en la calidad de vida que provee la estrógenoterapia de suplencia que a su vez tiene efectos benéficos sobre la densidad mineral ósea. Uno de los estudios que más perjudicó a la mujer en que no aceptara la terapia de suplencia hormonal y las que ya estaban recibiendo la abandonaron fue el estudio de la el WHI o la Iniciativa de Salud de las Mujeres proveniente del grupo del Dr. Kolditz de la Facultad de Epidemiología de la Universidad de Harvard que se publicó en el verano del año 2002 en julio del año 2002 donde se hablaba sobre el horror del incremento de la frecuencia de cáncer de seno en pacientes que utilizaban hormonoterapia de suplencia. Sabemos que el riesgo de osteoporosis y de fracturas relacionadas con osteoporosis se incrementó ajustando para la edad en pacientes que fueron analizadas entre el año 2004 y 2005 versus a las del 2000 2001 que fue antes de este estudio y las observaciones longitudinales de más de 80 mil mujeres desde el año 2002 durante 6.5 años vieron que el incremento en los riesgos de fracturas por la descontinuación de la hormonoterapia de suplencia fue bien importante ustedes ven un HR de 1.55 en estas pacientes con el intervalo de 1.36 a 1.77 es algo bastante significativo las guías de intervención farmacológica para la prevención de osteoporosis son muy claras en comentar el papel que tiene la hormonoterapia de suplencia en la prevención de esta enfermedad cuando se comienza tempranamente y es particularmente pertinente en mujeres jóvenes entonces ese dogma que se ha establecido desde hace unos dos años que la hormonoterapia de suplencia no es una terapia de primera línea para la prevención de osteoporosis debe ser mirado con ojos muy muy críticos y a este respecto la sociedad norteamericana de menopausia la NAMS es 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 algo que se ha pronunciado en forma muy contundente en que no se debe eliminar por completo de la herramientas para prevención de osteoporosis la hormonoterapia de suplencia ya que su descontinuación o su no inicio ha mostrado efectos deleterios sobre la masa ósea y además de esto estamos privando a la mujer sobre prevención de otras enfermedades crónicas como es el riesgo cardiovascular que es la primera causa de muerte en este tipo de mujeres la el colegio americano de médicos el ACP desde hace ya más de dos décadas vamos a tener 30 años de la publicación de Grady en los análisis de medicina interna en 1992 mostró que en un metanálisis publicado en ese momento que a los 50 años la terapia con estrógenos equinos conjugados imponía un riesgo relativo de cáncer de seno de 1.25 una disminución del riesgo de fractura del 25% con riesgo relativo del .75 de accidentes cerebrovasculares del .96 y una reducción de la enfermedad coronaria del 35% en estas pacientes es un impacto realmente mayor los efectos de los estrógenos en forma preventiva ustedes los ven en el extremo izquierdo de la diapositiva ven que los efectos de los estrógenos sobre la inhibición en la aterogénesis es muy muy importante al contrario de cuando ya se comienzan los estrógenos cuando ya hay placas ateromatosas establecidas donde el riesgo por desestabilización de placas de enfermedad cardiovascular y de eventos coronarios se ven aumentados en estas pacientes entonces la prevención es antes de que haya empezado el proceso aterogénico coronario más recientemente Manson en los anales de medicina interna publicó un seguimiento de 18 años en mujeres que habían sido sometidas salpingo ferectomía bilateral y el efecto de 7 años de utilización de estrógenos y se encontró una reducción en todas las causas de mortalidad en estas pacientes de más del 30% con un HR en .68% de manera que esta es una intervención que nos debe poner a pensar que ninguna de las otras terapias antiresortivas tan efectivas para el manejo de la osteoporosis provee en reducción de morbid mortalidad en estas pacientes ustedes lo ven aquí en ese paper en el Forrest Plot que todas las causas de mortalidad se ven reducidas en las pacientes que utilizaron estrógeno terapia y a este respecto recientemente en el JAMA se publica una revisión sistemática de el Task Force de los servicios preventivos de los Estados Unidos como la hormonoterapia de suplencia puede tener efectos benéficos en la prevención de ciertas enfermedades y ustedes ven en este Forrest Plot de esta publicación como las fracturas por osteoporosis se ven notoriamente reducidas en las pacientes que utilizaron bien sea estrógenos solos o estrógenos con progesterona otra de las de las de las gráficas de esta publicación que hablan de estrógenos y progesterona solos la anterior era sobre estrógenos solos y estas estrógenos más progesterona ven como la reducción de las fracturas por osteoporosis se ve disminuida en estas pacientes de manera que sí es una terapia de prevención efectiva la posición de la NAMS de la North American Menopause Society a la cual están afiliadas todas las sociedades que ustedes ven en esta diapositiva es muy muy clara los riesgos de la hormonoterapia de suplencia de acuerdo a la NAMS en su posición están relacionados con el tipo de hormonoterapia su dosis el momento de inicio y su dudación la vía de administración y la utilización o no de progestágenos las indicaciones aprobadas por la FDA son para síntomas vasodontores prevención en la pérdida de hueso y puestrogenismo prematuro y en los síntomas genitourinarios hay otros efectos benéficos que son del caso de comentar en este momento en aras del tiempo pero es triste que a pesar de toda esta evidencia tres de cada cuatro mujeres menopáusicas que piden ayuda por estos síntomas no la reciben de tal manera que tenemos que considerar los riesgos versus los beneficios para la prevención en estas mujeres hacer una muy buena evaluación de riesgo usualmente las terapias basadas en estrógeno son las que tienen mayor efecto benéfico y en mujeres asintomáticas la hormonoterapia tiene efectos enormes sobre los huesos sobre su calidad de vida sobre la prevención de enfermedad cardiovascular y la reducción de su mortalidad completa de manera que estamos dando la vuelta desde la publicación de los estudios iniciales del HERS y el WHI hacia recomendar la no utilización o la utilización de hormonoterapia a corto plazo y ya del 2006 en adelante después de todos estos reanálisis y hablando desde la hipótesis de tiempo los metanálisis y las actualizaciones del WHI podemos decir que hacia los últimos 5 años podemos recomendar nuevamente la utilización juiciosa y bien vigilada de hormonoterapia entonces doctor no duermo estoy irritable deprimida los calores y el sudor me desesperan estoy cansada todo se me olvida mi piel está muy seca y arrugada mi libido está terrible la resequedad vaginal es insoportable no logro bajar de peso no quiero hormonas porque producen cáncer no quiero hormonas porque me engordan esto debe ser absolutamente invalidado todo esto que afecta la calidad de la vida de la mujer debe ser perfectamente prevenible y existen soluciones para los diferentes momentos de vida cronológicos de la mujer entonces señales como estas de confusión de pérdida de poca claridad de inseguridad deben ser completamente abolidas de el uso de la hormonoterapia de suplencia y su controversia en menopausia muchas gracias por su atención y los dejo con esta reflexión de que la menopausia constituye una ventana de oportunidad maravillosa para que durante los primeros 10 años de esta se pueda hacer una intervención mayor para reducir la mortalidad y la morbilidad en la mujer en los años post reproductivos muchas gracias 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 Gracias.